Ciclo cultural Dieron inicio las actividades del ciclo cultural en Patio 11 Un encuentro entre artistas y la comunidad universitaria que se lleva a cabo los días viernes El luthier indio Froilán González mostró la técnica de construcción de un bombo en donde también participaron las quichuistas Vidaleras, Pancha Gallardo, Roberta Pajón y Casilda Chazarreta Además, el público disfrutó de las canciones del grupo folclórico Uyuta Gastada y las obras de los artesanos de Santiago Diversidad Reconocimiento a orquesta La Orquesta 11 brindó un concierto en el Salón de los Espejos del Teatro 25 de Mayo en el marco de las celebraciones por el 71 aniversario de la República Italiana El vicecónsul Luis Bellomo reconoció a la orquesta por su destacada labor y aporte a la cultura entregó al vicerector en representación de la rectora una placa en agradecimiento a la UNCE por el constante interés por la cultura italiana De igual modo, se hizo entrega de una placa al director maestro Pedro Barbieri en agradecimiento a su interpretación musical en este nuevo aniversario Nuevos espacios La Facultad de Ciencias Forestales inauguró un nuevo espacio recreativo en su sede Sanjón Se trata de un amplio salón denominado Sala de Encuentros que propiciará las acciones del compartir y el diálogo entre alumnos no docentes y docentes Participaron de la inauguración las autoridades de la facultad el rectorado y el resto de las unidades académicas así como los docentes y estudiantes de la facultad Envejecimiento y Salud Robert Pell Fernández de la Universidad de la República de Uruguay visitó la UNCE para brindar el seminario Salud Mental, Psicopatología y Demencias en la Vejez y la conferencia Envejecimiento, Vejez y Salud Mental en el Centro Cultural del Bicentenario La organización de estos espacios estuvo a cargo del Instituto Interdisciplinario de Estudios en Gerontología Las carreras de Trabajo Social y Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión Universitaria a través del Programa Educativo de Adultos Mayores Los temas que se abordaron fueron la capacitación sobre envejecimiento de la población a los recursos profesionales y los servicios de salud y sociales en los que la universidad tiene un papel histórico y un mandato específico Reforma Universitaria Estudiantes de la Agrupación Estudiantil Alicia Moró invitan a la comunidad a participar de la jornada por el aniversario de la Reforma Es en conmemoración del 99 aniversario de la Reforma Universitaria se va a llevar a cabo el jueves próximo jueves 15 de junio en el patio de la Facultad de Humanidades Más que nada es con el motivo de festejar un nuevo aniversario nada más y nada menos que el número 99 camino hacia el centenario de la Reforma que si bien lleva el nombre de universitaria pero ha trascendido las paredes de lo que es esta Casa de Altos Estudios Creemos que como estudiantes no solo debemos dedicarnos a lo que es nuestra carrera en sí nuestro avance académico sino también a participar y a desarrollar una mejor universidad que no cierre las puertas sino que esté abierta para toda la sociedad La jornada más que nada va a ser todo el día por eso de hecho se llama jornada va a tener diferentes actividades vamos a comenzar a la mañana haciendo un mural en lo que es una de las paredes de la facultad vamos a tener una radio abierta con la participación del que se quiera acercar pero si bien vamos a tener invitados especiales a la tarde va a haber un acto central con la participación de todas las autoridades y de la comunidad universitaria en general invitamos a toda la sociedad santiagueña también a sumarse y vamos a cerrar la actividad con una chocolatada y números artísticos acordes al festejo como se debe y vamos a cerrar la actividad